salmo 60 el pueblo pide ayuda a dios después de sufrir una gran derrota al maestro de coro según el lirio del testimonio mixtam de david para enseñar cuando combatió con aram de naraim y con haram de soba y luego regresó joa y derrotó a edom en el valle de la sal 12.000 dios mío nos has rechazado nos has dispersado estás airado vuélvete a nosotros has hecho temblar la tierra la ha rajado repara sus grietas pues se derrumba has hecho pasar a tu pueblo por duras pruebas nos has hecho beber vino nauseabundo pero has dado una bandera a los que te temen para que escapen de los arcos para que sean librados tus predilectos sálvanos con tu diestra escúchanos dios ha hablado en su santuario exultaré repartiré si que parcelaré el valle de su cor mío es galad y mío manasés efraín el yelmo de mi cabeza judá mi centro moab una jofaina para lavarme sobre edom extenderé mis sandalias sobre filistea cantaré victoria quien me conducirá la ciudad fortificada quien me guiará hasta edom no serás tú mi dios el que nos ha rechazado que no sale ya dios mío con nuestras tropas danos auxilio en el aprieto pues vana es la salvación que viene del hombre con dios haremos proezas el piso te hará a nuestros adversarios aleluya aleluya